Pero te voy a enamorar Pero te voy a fastidiar Te juro que te levanto, no tengas la menor duda Yo tengo un amor de espanto, que sé que te va a gustar Es una forma distinta y completamente nueva Por eso te garantizo que no te podrás quejar Y te voy a enamorar Y te voy a conquistar Pero te voy a enamorar Pero te voy a fastidiar Por el camino del cerro sobre su postro marrón Papá, la fiesta del pueblo, el samba, el canelón Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta, la copla de un galerón Por el camino del cerro sobre su postro marrón Papá, la fiesta del pueblo, el samba, el canelón Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta, la copla de un galerón Ay, compaí, repítame la guadapita Que siga la guachapita Que siga el escobilleo Ojo de garza, compaí, no me enamoré Al ganar que tengo sangre en baluca Por el camino del cerro sobre su postro marrón Papá, la fiesta del pueblo, el samba, el canelón Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta, la copla de un galerón Por el camino del cerro sobre su postro marrón Papá, la fiesta del pueblo, el samba, el canelón Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta, la copla de un galerón Ay, compaí, repítame la guadapita Que siga la guachapita Que siga el escobilleo Ojo de garza, compaí, no me enamoré Al ganar que tengo sangre en baluca Por el camino del cerro sobre su postro marrón Ay, compaí, repítame la guadapita Que siga la guachapita Que siga el escobilleo Ojo de garza, compaí, no me enamoré Al ganar que tengo sangre en baluca Por el camino del cerro sobre su postro marrón Ay, compaí, repítame la guadapita Que siga la guachapita Que siga el escobilleo No voy garza, compadre, no me enamoré el ganar Que tengo sangre maluca y el colar gallo apita Ay, compadre, repítame la guayapita Que sale la guayapita, que sale la guayapita